Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas. La verdad que me siento emocionado de estar aquí trayéndoles una buena nueva que es su carretera. Muchas gracias, muchas gracias porque a Ayacucho, a Purima, a Huancabelica no se merecen el maltrato. Nosotros normalmente nos habíamos mal acostumbrado a escuchar a esta mancomunidad como el triángulo de la pobreza, de lo que no debía ser el Perú. Y eso generó violencia también porque muchas familias de Huancabelica, de Apurima, de Ayacucho mismo, han tenido que dejar sus tierras para buscar oportunidades para desarrollar. Y más aún, cuando esta es la región que definió la independencia del país, es la cuna, la que da origen al Perú republicano. Un Perú que hoy día, con casi 200 años de república, ha venido avanzando, pero sobre todo en la costa. Porque el estado que se construyó en esa época era un estado criollo, un estado que quería vivir más en la costa que en la sierra, le daba soroche, por eso no subía a la sierra y menos pasar a la selva. Entonces, nos acostumbramos desde la independencia a que Ayacucho simplemente fuera el recordatorio de la batalla de Ayacucho. Y que si pudiera dar minería, nada más diera minería o un poco de agricultura, pero no era el motor del desarrollo del país. Y es por esto que se descuidó Ayacucho, y cuando digo Ayacucho me refiero a la mancomunidad. Y yo quiero cambiar esto, porque soy parte de las familias ayacuchanas que tuvieron que salir por la pobreza, que tuvieron que salir mis padres para buscar una mejor oportunidad para sus hijos. Y ahora retorno a mi tierra, y retorno trayéndoles algo. ¿Cuántas generaciones han vivido esperando la carretera? ¿Cuántos han soñado de que por acá podía haber el desarrollo? Hoy día podemos sacar, podemos vincular esta mancomunidad y podemos llegar no solamente a Huamanga, sino podemos unir a Ayacucho mismo. Hoy día estamos construyendo una longitudinal que una todos los pueblos altoandinos, desde Puno hasta Cajamarca, desde la frontera con Bolivia hasta la frontera con Ecuador. Hoy día podemos ya decir que podemos ir por carretera asfaltada desde Pauca del Sarasara. ¿Conocen dónde queda Pauca del Sarasara? Ya en la provincia más al sur, la que limita con Arequipa, ¿no? Desde allí podemos llegar a Huamanga. ¿En cuántas horas, Presidente Regional? En ocho horas podemos ya hacerlo desde Pauca del Sarasara hasta Huamanga. Antes había que salir a Ica, salir por Chala o salir por Pisco, entrar por Lima, dar la vuelta por Huancayo y bajar para entrar a Huamanga. Entonces, eso se acabó. Hoy día podemos integrar a Ayacucho. Podemos integrar a Ayacucho con Apurímac. Podemos integrar a Ayacucho con Apurímac, con Cusco, con Huancabelica. Integrarnos a la costa también. Esto es desarrollo. La carretera cambia la vida a los pueblos. La carretera va a hacer que nuestros productos lleguen en buen estado al mercado. Ya mandamos palta y llega como palta. Y no como antes, que con tanto golpe llegaba ya como guacamole, ¿no? Llega como salsa ya. Entonces, eso ya no. Y por lo tanto, nuestro producto va a valer más. Y vamos a tener más plata. Además, ahorramos tiempo. Y eso es fundamental. Hoy día, el tiempo tiene un valor incalculable. El tiempo puede servir para dedicarnos una hora, dos horas más al trabajo, a estudiar o a estar con la familia. Ver a nuestros hijos. Conversar con ellos. Es decir, esta es parte del desarrollo de Ayacucho. Nosotros queremos desarrollar Ayacucho. Queremos desarrollar Apurímac. Queremos desarrollar Huancabelica. Queremos desarrollar el Perú. Por eso, no solamente estamos trabajando esta carretera. Estamos integrando toda la sierra. Estamos trabajando la carretera que vaya de Huanta hacia San Francisco. Y esta semana o estos días se van a reiniciar los trabajos. Porque no nos vamos a detener. La violencia no nos va a detener. Tenemos que asfaltar la carretera que vaya hasta Abajito. Allá al río Apurímac. Y que nos integre con Quimbiri hacia el Cusco. De tal manera que estos pueblos hermanos que viven en la zona del Braem, también tengan desarrollo. También tengan su carretera, su electrificación, su saneamiento, sus puentes. He escuchado a nuestro presidente regional encargado de Apurímac, de Ayacucho, que quieren los puentes. Hay un programa pro puentes que lo hemos creado en este gobierno para trabajar los puentes del interior del país. Tenemos que entender que para que el Perú siga avanzando, Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, tienen que seguir avanzando. Así que es una tarea, una meta de este gobierno, sacar a este triángulo, sacarlo de la pobreza y que sea un motor del desarrollo. Queremos que Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, participen del desarrollo del país. Mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura. Y es por esto que estamos trabajando también proyectos como Beca 18 para darle a nuestros jóvenes la oportunidad que vayan a estudiar, esa oportunidad que tal vez no la tuvimos nosotros, que vayan a estudiar aquí, a Lima y al extranjero. Estamos trayendo programas como Riego para poder construir más represas como la que tenemos que construir en Ayacucho, Ancascocha, Guajme y otras represas más porque creemos que la agricultura también tiene que desarrollarse en la sierra. De esta manera vamos a hacer de la sierra un lugar de desarrollo para que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, no se vayan de la sierra a la costa buscando oportunidades. Porque los chicos preguntan, ¿dónde está el Estado? Y el Estado está en Lima, entonces se van a Lima a buscar una oportunidad de trabajo, de estudio. Tenemos que traer el Estado acá y que se quede el Estado acá, que se quede para siempre con desarrollo. No abandonar nunca más Ayacucho, no abandonar nunca más Huancabelica, Apurímac. El Estado se queda aquí y se queda aquí con ustedes para trabajar de la mano, con humildad, pero con respeto a su pueblo, porque son ustedes los que nos han ayudado a desarrollar el país. Así que vamos a seguir trabajando con ustedes. Esos proyectos que me están diciendo, vamos a seguir trabajándolos, no los vamos a abandonar. Por eso quiero decirles desde acá un abrazo fuerte de parte de Nadine, de parte mía, le damos un fuerte abrazo. La próxima venimos con Nadine también, que viene innumerables veces a Ayacucho. Tal vez no llega a la capital porque está entrando a los pueblitos a ver Cunamás, cómo funciona el colegio, cómo funciona la posta médica. Y así también vamos a seguir visitando. Venimos con nuestros alcaldes, nuestros presidentes regionales, con nuestros ministros de Estado. Y les mando un saludo a todos los pueblos que están acá, como Incahuasi, Pacucha y tantos otros pueblos que están acá, que también se van a beneficiar con la carretera. Es decir, esto es para ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad de servirlos. Muchas gracias por ayudarme a dar un paso más en el desarrollo de Ayacucho. Además de esto, quiero desde aquí mandar un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a nuestra región de Tacna, la heroica Tacna, donde nace la patria que está cumpliendo un año más de aniversario. Un fuerte abrazo para Tacna, por favor. El desarrollo es para todos. Y por esto digo, el Estado se queda aquí para ayudar y trabajar con los pobres. Trabajar de la mano porque no se puede invisibilizar la pobreza. Tenemos ahora que resolver el problema de la pobreza. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que iba Ayacucho! ¡Que iba Purima! ¡Que iba el Perú! Muchas gracias a todos ustedes. ¡Gracias! Gracias. Gracias.